Choco Pum, el Pum de Fénix, rica galleta bañada en chocolate por los dos lados. Choco Pum, el Pum de Fénix, loca ni calientita. La única galleta bañada en chocolate por los dos lados. Choco Pum, Pum, Choco Pum, Pum. Choco Pum, Pum, Choco Pum, Pum, Choco Pum, Pum. La galleta que está rayando, Choco Pum de Fénix.